Mi queridos amigos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Parlamento del Mundo sigue reunido todo el día hoy, interminables discursos, pero la verdad es que el denominador común de todos los discursos es la condena, el repudio a la invasión criminal de Putin a Ucrania. La palabra más repetida es la violación del derecho internacional, la violación de la integridad territorial de Ucrania, etc. Pero hay una más fuerte que la condena, que yo creo que todavía hoy no hubo votación, será mañana, pero tengo la impresión de que habrá más de la mitad de los votos suficientes para que esa condena se haga. ¿Y qué va a suceder después de que se condene y que se repudie al régimen de Putin? Yo creo que fuera de la importancia que tiene la condena, esto no va a detener la guerra. Para los que están en nuestro país, en Venezuela, que no tienen acceso por la limitación de los medios de comunicación, la situación no puede ser más crítica. Un millón de refugiados en cinco días. Esto es algo que nunca sucedió seguramente en el mundo. Los ataques de los rusos continuados. Hay una caravana de equipo pesado militar ruso en camino a Kiev que tiene 64 kilómetros. Imagínense el número de tanques de equipos lanzamientos de misiles. En un momento en el cual están utilizando esto lo que llaman las bombas de vacío. Son bombas absolutamente prohibidas por toda clase de convenciones que aspiran todo el aire y hace casi disolver a la gente que lo sufre en menos de 300 metros. Los misiles que están utilizando contra las instalaciones civiles, contra hospitales, contra kindergarten, escuelas, etcétera, es algo realmente criminal. Y por supuesto, los discursos de las Naciones Unidas no lo van a detener. Sin embargo, hay algo que le está pasando. Las consecuencias de las sanciones económicas impuestas a Putin y a sus principales asociados son fuertes. Se están comenzando a ver con la debacle del rublo, de la cantidad de empresas norteamericanas que se retiran, desde Apple, Nike, Nike, Disney, la expulsión de Rusia y de todas las organizaciones deportivas casi en el mundo entero. O sea, un repudio colectivo. Pero mientras tanto, si yo estuviese con el presidente Zelensky en un búnker viendo cómo hay niños que nacen bajo los refugios antiaéreos y uno ve las llamas cercanas y el tableteo permanente de los misiles, la destrucción, se tienen que preguntar, bueno, ¿y de qué me sirven a mí las sanciones económicas a Rusia y de qué me sirven a mí todas las condenas en las Naciones Unidas? Y es verdad, hoy yo oía a la ministra de Relaciones Exteriores en Alemania que dijo algo que me impresionó mucho. Ella dijo, la semana pasada en un refugio aéreo nació una niña que le pusieron de nombre Mía. Mía es el nombre de la paz, es el nombre de la esperanza que todos debemos invocar. Y dijo algo más, dijo, Putin dice que ha enviado peacekeepers, o sea, funcionarios de mantenimiento a la paz. Pero yo no veo que sus tanques traigan ni agua, ni alimentos, ni cobija. Lo que traen es muerte, destrucción, desesperanza. Esos son los peacekeepers. El mundo está enfrentado a tener que hacer una decisión entre la agresión o la paz. Y los que tienen la responsabilidad de tomar esa decisión, piensen, cuando se reúnen con su familia, le ven la cara a sus compañeros, a sus hijos, a sus familiares, si ustedes están por la agresión o están por la paz. El tema otro muy acentuado hoy fue el tema de llevar a Putin y a sus principales jerarcas acusados por crímenes de guerra, que evidentemente lo están cometiendo con el uso de equipos que están haciendo contra civiles, que es ya muy evidente. Mañana habrá la votación, como le decía, seguramente habrán los votos suficientes. Hay algo que dijo el embajador de Dinamarca, que me pareció muy importante. Él dijo, en las Naciones Unidas siempre se habla de las dos partes. Yo incluso digo siempre que es una cosa moral, que es poner en pie de igualdad al agresor y a la víctima. Pero los que dicen que hablan de las dos partes, yo les digo, si Rusia detiene su ataque criminal, se acaba la guerra. Si Ucrania deja de resistir, deja de sobrevivir. A eso están enfrentados los ucranianos hoy, mientras que un conjunto de sanciones se comienzan a aplicar y que hay mayores reacciones en el mundo. Su discurso hoy ante la Unión Europea pidiendo, háganme sentir, háganos creer que ustedes nos sienten a nosotros como parte de Europa. No nos rechacen, admítanos. Hubo una ovación larguísima de todos los miembros de la Unión Europea. Algo emocionante. ¿Lo van a admitir? La verdad que no creo que lo van a hacer. Pero fue hoy una demostración afectuosa, porque Putin ha logrado que el mundo libre y democrático se acerque cada vez más y se haga más coherente. Esa es su mayor contribución después de esta desgraciada y criminal guerra. Mañana podré comentar el resultado de las elecciones, pero elecciones que, como les decía al principio, no son suficientes para detonar la matanza de civiles ante los ojos del mundo en una guerra filmada por los principales medios de televisión y de radio del planeta. Muchas gracias.